hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 525 entre uno de los proyectos que tenía el año pasado que quería haber desarrollado durante todo el año era haber llevado un blog de lugares de visita lugares para visitar pues al final era entre mi mujer y yo pues cada uno iba escribiendo ahí artículos o ese era el objetivo escribir distintos artículos de sitios que nos gustaría visitar incluso pues eso de prepararlo para que luego esto de lanzarse a hacer algún viaje pues fuera mucho más sencillo la cuestión es que con el paso del tiempo con el paso de los días con el paso del año aquello lo fuimos postergando bueno realmente que lo fui postergando fui yo fui dejando este proyecto aparcado hasta por los últimos días previos a realizar nuestras vacaciones de verano y claro qué sistema de contenido que cms de contenido utilizar para poder hacer ese blog vacacional por llamarlo de alguna manera pues evidentemente como bien sabes sitios o formas para hacer un blog existen gran cantidad pero bueno había que decantarse por uno y en lugar de decantarme por wordpress pues me decanté por ghost y esto ha sido un poco una de las tragedias de este verano una de las tragedias de estas vacaciones porque precisamente el blog vacacional se vio hundido de la mano de ghost y de ghost tower pero no le voy a echar la culpa ni a ghost ni a ghost tower la culpa el único responsable fui yo porque evidentemente me equivoqué claramente al parametrizar bueno al enlazar cuál era mejor dicho al darle persistencia al volumen con lo cual el contenido en un momento determinado se perdió pero bueno vamos al turrón te voy a contar exactamente todas las aventuras y desventuras la experiencia que obtenido después de haber probado ghost de haberlo probado durante unos días preparando todo esto y darme cuenta que bueno pues hay que tener las cosas un poquito más atadas así que nada vamos directos al turrón porque en ghost probablemente como bien sabes hace mucho tiempo que yo bueno muchísimos años que el blog atareado punto es está implementado en wordpress desde hace muchísimo cierto es que no desde el principio estuvo implementado en wordpress ha sufrido diferentes cambios primero lo tuve en jumla creo que fue también estuvo algún tiempo en drupal y finalmente me decanté por wordpress cuando descubrí pues un poco las ventajas y desventajas de tenerlo en un sistema como era wordpress y la verdad es que bueno fue bastante interesante sin embargo claro he profundizado no solamente en hacer temas en hacer complementos en hacer plugins en hacer bloques y llegados a este punto alguien dirá bueno pues con todo ese conocimiento que llevabas con ese background que llevabas arrastrado porque has decidido cambiar a ghost porque pensaste en hacer esto con ghost bueno pues por aquello del que dirán bueno del que dicen como todo el mundo habla maravillas de ghost que es tan sencillo de utilizar que funciona también que es un reemplazo fantástico para wordpress pues creo que era el momento de darle la oportunidad y luego había otra cosa que era relativamente importante y era pues que ghost también te permite funcionar con ese culite es decir no tienes que tener detrás una base de datos como puede ser maria db o como puede ser postgre sql o cualquier otra donde tienes que hacer copias de seguridad bueno realmente con ese culite también tienes que hacer copias de seguridad pero bueno en fin que no tienes que montar otro servicio adicional para esto total que al final decidí implementarlo en ghost y bueno pues nos pusimos manos a la obra a escribir allí primero estuve haciendo pruebas que aquello funcionaba correctamente que se podía gestionar más o menos bien y lo puse en marcha bueno lo puse en marcha y este fue uno de los primeros problemas con los que me topé porque eso de que funciona con ese culite ahí es donde reside la cuestión no funciona ya con ese culite bueno realmente sí que funciona pero lo que no está es soportado es decir estaba haciendo algo donde no estaba soportado primer problema cierto es que encontré una solución para poder continuar utilizando ese culite pero probablemente y después de todo lo que ha sucedido no era la mejor de las soluciones incluso en un momento determinado pensé que era que haber utilizado ese culite había sido un error pero bueno esto te lo contaré más adelante la cuestión es que hacer o utilizar ese culite es realmente sencillo porque no tienes que levantar un servicio externo el ese culite lo gestiona directamente ghost con lo cual por ahí te olvidas por completo luego tiene la ventaja de que puedes hacer una copia de un backup simplemente tienes que copiar el archivo de ese culite y ya lo tienes hecho y con esto ya lo tendría resuelto y este problema pues lo tenía soslayado pero ya te digo que tuve que buscar documentación para por lo menos continuar manteniendo ese culite utilizando ghost el siguiente problema con el que me encontré fue el idioma una vez instalado ghost pues vas a la configuración de ghost y empiezas a investigar y descubres que tiene soporte para otros idiomas sin embargo cuando vas investigando descubres que ese de soporte para otros idiomas no está en el backend el backend siempre está en inglés es decir no está soportado otros idiomas lo cual pues a ver un poco como diría un poco fraude en tanto en cuanto parece que ghost quiera alguien vaya el comentario es que ghost sería un reemplazo de wordpress pero un reemplazo de wordpress para los usuarios que conozcan inglés en nuestro caso tampoco es problema no porque tampoco es algo tan complejo lo que vas a hacer pero hombre lo suyo es que esté perfectamente traducido al castellano pero no solamente es esto no solamente es que el backend no está al castellano es que el tema principal que se utiliza tampoco está en castellano para ponerlo en castellano pues tienes que buscar un tema que sea o que esté adaptado al multidioma esto también lo encontré pero aún a pesar de haberlo cambiado yo seguía viendo el tema en inglés al final como tampoco era algo problemático porque el contenido que íbamos a poner eran que está en castellano eran español pues tampoco tiene problema pero bueno lo suyo es que hubiera estado todo perfectamente traducido el siguiente de los problemas los accesos esto de los accesos me llevó bastante dolor de cabeza porque no había manera de poder acceder a la página web una vez creado el usuario bloqueé para que nadie pudiera crear nuevos usuarios porque claro evidentemente esto era una página única y exclusivamente para nosotros pero es que cuando creas un nuevo usuario tiene que ir con confirmación por correo electrónico y como confirmas por correo electrónico cuando no tienes dado de alta el correo electrónico era algo demencial no terminó de entender cómo estaba funcionando aquello al final hice una solución que consistía en en el pie de página de la página principal del blog había o puso un enlace para poder acceder directamente utilizando el usuario pero si no era imposible esto es otro de los problemas que me acarreó más consecuencias porque claro tenía que haber configurado algún servidor de correo electrónico para que esto funcionara otro de los grandes problemas que con wordpress nunca jamás en la vida he tenido y sin embargo con ghost sí probablemente y tampoco le quiero echar toda la culpa a ghost pero probablemente no le dediqué el tiempo que le tenía que haber dedicado para solucionar algo como puede ser el tema de los accesos o otros de los problemas que te contaré un poquito más adelante pero a ver si se supone que es una herramienta que es un cms que debería reemplazar al wordpress pues no termino de entender todos estos problemas añadidos que tiene al final dices sí si buscas y te documentas si encuentras toda la información puedes resolverlo pero claro aquí lo importante es la experiencia de usuario se trata de dar una herramienta que sea súper sencillo poder configurarlo poder que hacer que funcione sin necesidad de calentarte mucho la cabeza vaya básicamente que sea instalarlo y que empieces a escribir que no tengas que plantearte nada más adicional sino que sin con la mínima configuración necesaria que estés ya funcionando a la perfección otra de los inconvenientes otra de las disfunciones con la que nos encontramos fue el auto guardado se supone que conforme tú estás escribiendo él se va guardando sin embargo en más de una ocasión nos encontramos la desagradable sorpresa de que no todos había guardado al parecer tiene que bueno ya te digo al final todo esto viene a pasar por el tema de no dedicarle suficiente tiempo a conocer exactamente las herramientas que estamos utilizando y en este caso debería de haberle dedicado más tiempo a ghost para conocer pero claro lo suyo es que en una experiencia de usuario óptima tú sepas exactamente cuando lo que acabas de escribir está guardado o no está guardado y luego también para el tema de nuevo con el tema de los accesos todos los todos los artículos que vas escribiendo puedes definir cuál es el acceso que tienen si es acceso público si es acceso privado y de nuevo aquí te encuentras con lo mismo que si pones acceso privado de nuevo no puedes acceder con el usuario ni con ni haciendo accediendo de forma privada ni vaya ese fue bastante caótico que es la parte de la restricción de contenido ya te digo que probablemente todo esto de la restricción de contenido tenga mucho que ver con el tema de los accesos de haber gestionado o de haber preparado bien los accesos pero a pesar de haber creado diferentes usuarios ninguno con ninguno de los usuarios que no fuera el usuario maestro o el usuario administrador conseguimos acceder salvo a través de la entrada que teníamos ahí preparada un poco loco y aquí ya llega el momento de crear el docker compose con el que levantamos el servicio de ghost en las notas del podcast verás que te he dejado exactamente exactamente y fiel el docker compose el archivo docker compose que utilicé para levantar el servicio de ghost si te fijas bien y ahí es donde está el grave error en la línea del volumen en vez de poner la palabra lib pone lig lig y ahí es donde surgió todo el problema evidentemente si vas a utilizar ghost para levantar un blog y lo vas a hacer exactamente con ese culite corrige este problema porque si no tendrás las mismas consecuencias que te tengo que decir que estoy seguro que una vez levantado el servicio lo volví a tumbar y lo volví a levantar comprobando que podía acceder yo juraría que fue así pero evidentemente más vale que no lo jure porque no no lo debí de comprobar porque cuando se vuelva a levantar ya no tienes acceso todo lo que tenía se había perdido porque pues porque había parametrizado mal había enlazado mal en los el host real el volumen real con el volumen del contenedor y no había persistencia si había persistencia de un directorio que no servía para nada pero realmente del directorio donde tenía que tener la persistencia pues no estaba con lo cual ya te puedes imaginar todo lo que vas escribiendo allí si no tienes persistencia en el momento que se para el contenedor se pierde todo lo que has hecho y esto es lo que sucedió y tú te preguntarás y cómo sucedió eso bueno pues aquí viene el otro actor de la película watchtower si no conoces watchtower decirte que es un servicio es otro contenedor docker que se encarga de actualizar todas las imágenes que tienes en tu hosting bueno en tu hosting más bien todas las imágenes de los contenedores que tienes o sea básicamente se trata de un servicio que se conecta al socket de docker y a través del socket de docker mira todas las imágenes que tienes y actualiza todas aquellas y en el caso de que tengas un contenedor que esté funcionando lo que hace es para el contenedor y reinicia el contenedor en general yo para la mayoría de los contenedores este proceso lo tengo funcionando en mejor dicho watchtower lo tengo habilitado por defecto es decir que si no digo nada lo que va a hacer es watchtower actualizar la imagen y te preguntarás y por qué lo tienes así bueno pues muy sencillo se trata de que si un desarrollador de un servicio un desarrollador de una aplicación en un momento determinado encuentra cualquier vulnerabilidad va a generar una nueva imagen y la va a distribuir si esa imagen yo no la actualizó se puede cualquier persona como te diría yo con ánimos maliciosos aprovechar esa vulnerabilidad para acceder a mi servicio de ghost y hacer lo que quiera digo vos como podría haber dicho cualquier otro y por eso lo tengo activo activado por defecto porque otra posibilidad es hacerlo al revés es decir no lo tienes activado por defecto y tienes que definir tú claramente cuáles quieres que se monitoricen o no cuáles quieres que se actualicen o no no tenía que haber hecho así pero ahí siempre surge el problema de que en un momento determinado se te pase y tengas un problema así que para evitar esto lo mejor es tener siempre todo actualizado a la última y eso es lo que tengo salvo algunos servicios uno de los servicios por ejemplo que tengo actualmente que no se actualiza de forma automática sino que tengo que actualizarlo yo de forma proactiva es precisamente traffic traffic es un proxy inverso que es el que está detrás o mejor dicho el que está delante de todos los servicios que tengo actualmente funcionando de manera que cuando yo accedo a mi servidor en función de la dirección que ponga va a ir a un servicio a otro en este caso por ejemplo para el caso de ghost pues si pongo la dirección de ghost va a entrar directamente algo si voy a poder empezar a trabajar directamente con ghost bueno esto es lo que hay qué es lo que sucede bueno pues ya has visto o ya te puedes imaginar cuál fue el problema la explosión total que consiste única y exclusivamente en no haber enlazado correctamente el volumen del contenedor con el volumen real es decir no haber creado la persistencia como debería haberla de creado y luego una actualización y es que cuando las cosas pueden salir mal efectivamente salen mal me refiero a que en el momento en que se podía haber producido el hecho de que simplemente se actualizará pues actualizó es decir durante estos días durante estos días de vacaciones pues los desarrolladores de ghost no se le ocurrió otra cosa que actualizar como actualizó ghost ghost tower actualizó la imagen reinició el contenedor y como estaba mal en la parametrización pues lo perdí así que esta es otra de las cosas que hay que tener pues muy en cuenta llegados a este punto claro te puedes plantear hombre pues menudo follón para esto vale la pena tener contratado wordpress o tener contratado un alojamiento con un tercero y que el puedes ver de esa manera al final siempre te digo que las ventajas de ser host y también tiene sus inconvenientes y uno de los inconvenientes precisamente es esto que en un momento determinado si no has levantado de forma correcta tu servicio si no has levantado de forma correcta ghost pues te puedes encontrar con una situación igual que está pero claro de la misma manera si no te encargas de realizar el mantenimiento y teniendo en cuenta herramientas como word tower que te facilitan ese mantenimiento te puedes encontrar con precisamente todo lo contrario es decir que sí que tu servidor funciona perfectamente hasta que se produce una vulnerabilidad tú no actualizas tu servidor ghost porque lo tienes de esa manera y alguien encuentra esa vulnerabilidad y es capaz de acceder a tu servidor y pues hacer ahí alguna gamberrada como poner anuncios de pues de cualquier tipo de producto farmacéutico de baja estofa por decirte algo así que ya has visto al final se trata más bien de un error humano que si esto se hubiera reemplazado se hubiera emplazado o lo hubiera visto de otra manera pues probablemente bueno seguro no hubiera sucedido porque como te digo pues tengo otros servicios tengo otros blogs levantados y nunca he tenido este tipo de problemas siempre sucede y sucede siempre en el momento más inoportuno qué voy a hacer a partir de ahora bueno pues no lo tengo muy claro tengo que buscar alguna solución para este esto del blog a mí me gusta me parece algo realmente interesante porque creo que es una manera pues de motivarte a escribir y sobre todo a preparar y documentar un viaje y cuanto más documentado y más preparado lo tienes por mucho mejor pero claro hay que hacerlo de una manera que estés convencido de que aquello va a funcionar que no te vas a encontrar con la desagradable sorpresa de que cuando realmente lo necesitas lo pierdes y no solamente porque cuando realmente lo necesitas lo pierdes sino porque todo el trabajo todo el esfuerzo que conllevaba haber hecho ese blog pues lo has perdido y nada más esto es un poco lo que quería contarte este es un poco las aventuras y desventuras de un blog vacacional hundido por ghost y westower y nada más espero que te haya gustado este episodio del podcast y espero que lo disfrutes y sobre todo saques ese contenido o esas como te diría yo ese aprendizaje que yo seguro sacado recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no lo irán mañana si puede ser con linux y con ghost porque no mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego